Música Cantarte hoy yo quisiera, o anegada maestra, con gratitud y cariño, reina de la educación, docente por vocación, escogiste ser un día, vives feliz en la vida, con tu misión de enseñar. Felicidades maestra, salud postera en tu día, gracias por tanta paciencia, tierna segunda mamá, y el que el divino maestra, te viene con la cabida, para brindarte y envidar, mi estrofa de gratitud. Música Sé que te llena de orgullo, los alumnos aplicados, y a los más necesitados, de especial atención, en su vida emoción, te retribuyo en tu día, todo el amor que un día, inculcate en miel y saber. Felicidades maestra, salud postera en tu día, gracias por tanta paciencia, tierna segunda mamá, y el que el divino maestra, te viene con la vida, para brindarte y envidar, mi estrofa de gratitud. Música